Con la generación de mayor empleo en el país, el mandatario Horacio Cartes aseguró que se logrará que la ciudadanía salga de la pobreza. Dar alimentos a los más pobres no soluciona el inconveniente de manera definitiva, expresó, pero que sin embargo lo están realizando de manera paliativa. Cuando la gente tenga un trabajo y pueda depender de su trabajo es que nosotros habremos estado transitando por el camino que queremos, pero el proveer hoy alimentos es procurar que la gente cumpla con esas 2.200 calorías que tiene que consumir, pretendemos llegar a la mayor cantidad de gente para estar peleando la pobreza extrema, pero por supuesto que estar dando alimentos no es lo que nos va a solucionar. Estas declaraciones brindó el titular del Ejecutivo durante su visita al Hogar Nacional de Ancianos, dependiente del Ministerio de Salud, sitio en donde realizó un breve recorrido para saludar a más de las 80 abuelitas que se encuentran en este lugar. Muchísimas gracias su venida y buenas Año Nuevo para toda su familia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, me llamo Angélica. Son muy lindas Angélica. Sí, muy bueno. Muchísimas gracias. Cartes les obsequió un presente a las abuelitas consistentes en un camisón y unas zapatillas. En este hogar existen muchas necesidades, confesó el Ministro de Salud. Y ves todas las necesidades que hay, es enorme, ¿verdad? La infraestructura de 1890, hay humedad, hay falta de ventilación, hay falta de refrigeración. La verdad lo que hace falta es un hogar nuevo, ¿verdad? Entonces, mientras programamos lo del hogar nuevo, conseguimos los presupuestos respectivos, que gracias a Dios el señor Presidente ha prometido que esto se va a realizar, vamos a tratar de hacer algún tipo de reforma para que esto sea lo más confortable para esta gente. Con imágenes de Hugo Isassi, informó Lorena Ponte para ADC Color.